En lo más profundo del bosque huía una vieja bruja. Siempre tenía la mala costumbre de atemorizar a los más despistados que osaran cruzar el puente de piedra que había sobre el río y que les llevaba hasta ese lugar también escondido. La malvada bruja de 103 años usaba alpargatas, faldones y sallos. Sobre los faldones llevaba un delantal lleno de remiendos cosidos fatal. No tenía una escoba como tantas brujas y falta en la cía barrerlo barría. ¡Vaya tontería! ¡Barrer todo el día! ¿Puedes saber cómo es esa bruja? Las manos huesudas, las uñas comidas de comerse el coco con sus fichurías, la cara tan seca con tantas arrugas, patas de gallo cerca de los ojos, no cabía ni una. La nariz de bruja, los ojos de alfío, la boca terrible y orejas caídas, el pelo la anuda, moños no sacía, ni tampoco trenzas porque no sabía. Sobre la cabeza le gusta llevar un tosco trichombrero, le sienta fatal. Vive en una cueva oculta en el bosque, la tomó de herencia y un brujo vizconde. Ya se me olvidaba deciros el nombre. De esa vieja bruja, piruja es su nombre. Ayer por la tarde salí a pasear y el puente de piedra me atrevía a cruzar. Las ranas cantaban al sol junto al río y urlaba el cárabo posado en un pino. Árboles muy grandes, gigantes, enormes, de monstruosas ramas, querían asustarme. Siempre fui valiente, pero ayer lo fui más, aunque a punto estuve de volverme atrás. Giñado de miedo, detrás de un castaño, oculto en las sombras, me quedé escuchando. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Que llamen a un doctor! ¡Ay, qué dolor de tripa! ¡Pero qué retartijón! ¿Desde qué galera? ¿O será indigestión de los cicharones y el melocotón? ¡Ay, qué malo me encuentro! ¡Qué malo me encuentro! Si viene el doctor, le diré que me mire mi colesterol. ¡Ay, qué dolor, qué dolor! ¡Pero qué malo me encuentro! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! Oí unos quejidos, unos gritos roncos y muchos lamentos, y vi con mis ojos en su habitación a la vieja bruja sobre su colchón. Afiné el oído, abrí bien los ojos y muy precavido miré con sigilo por el ventanuco de su habitación. ¡Qué gritos! ¡Qué voces! ¡Qué retortijones! ¡Y qué desazón! Piruja gritaba por tanto dolor y seguía pidiendo que la viera un doctor. Si estáis bien atentos, seguiré contando la historia embrujada de esta vieja bruja de 103 años. La bruja piruja se encuentra muy mal, no tiene un brebaje con el que sanar. Tumbada en la cama e inquieta con un gran disgusto, la vieja piruja no se encuentra a gusto y así se lamenta. Me caches la leche, me caches la mar, pero qué malo me encuentro si es que hoy estoy fatal. Si hallara un brebaje que poder tomar, juro por mi honor que sería formal. En serio lo digo, no sería tan bruja, tal vez de esta forma podía hacer amigos. ¿Alguien me quite este dolor de tripa? Aunque sea con un brebaje o por pura chiripa. Parece que tengo aquí dentro guardados dos mil sabandijas, grillos y lagartos, culebras y sapos, pulites y topos, veinte cucarachas, trece escarabajos, siete ratones huyendo de un gato que clava las uñas bajo este refajo. He dicho ratones, también he dicho gato. Como toda bruja que se precie de ello, a esta vieja bruja le acompaña un cuervo. El cuervo la mira, muy muy sorprendido, y marcha volando a orillas del río. Se posa cansado, nervioso y muy afligido, pues dejó a piruja casi sin sentido. Un sapo entre musgos se hallaba dormido, y al verlo, un gran susto se lleva. ¡Vecino! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tanto ruido? Aquí no hay quien duerma aunque sea domingo. Don sapo, lo siento, perdóneme usted, la piruja piruja no se encuentra bien, y he venido volando para verla a usted. Tranquilo, tranquilo, respire. A ver, cuéntele. Pues nada, ya sabe usted cómo es la bruja piruja sin saber qué hacer. Piruja es tan bruja que si no hace el día, no sé, un solapicia, no para de nervios, ¡qué mala es la tía! Es que hoy la malvada no ha podido hacer una solapicia antes de comer. La dejé gritando, tumbada en la cama, con retortujones desde esta mañana. No vea qué nerviosa se pone, y encima me grita. La bruja piruja es muy bicha, tengo una desbicha. Comió macarrones, tal vez leche frita, o unos chicharrones con patatas fritas. Qué sé yo, don sapo, por poco vomita, está tan nerviosa, le duele la tripa. La bruja piruja es tan viejecita, bien sabe Calisto, que la vieja bruja no debe abusar de cenas copiosas antes de apostar. Que evite las grasas y las chucherías, ya ve lo que pasa, y no es el primer día. Que se tome al comer y al cenar, sopita caliente. Masticar la pobre, ya ve que no puede, pues no tiene dientes. Y traa y engulgue como una serpiente. Y que evite el asado y la sopa de sapo, por lo que a mí me toca. Pues salen verrugas y también arrugas. Y que coma ranas, aunque sea sin ganas. Son mucho más tiernas y mucho más sanas. Y mientras las caza, todas las mañanas hace deporte. Ya ve Calisto, eso es vida sana. Don sapo, no me dé la brasa ni me dé la plasta. ¡Jo! ¡Cómo se enrolla! Se está haciendo viejo, se le va la olla. Voy a decir un secreto. Don sapo, ¿vió usted la verruga que piruja tiene en el entrecejo? ¡Sí! ¡Sí que la vi ahora que lo dice! Por la pica tanto, que a mí me parece que tiene lombrices. ¿Qué dice? ¡Lombrices! Lombrices, lombrices, y ha jurado en serio hasta por su honor. Que si sana pronto, ya va a ser mejor. Por lo de asustar, y bien que le gusta. La gente va al bosque a pasear en fin de semana. Ya nada de nada. Y en cuanto a la boca, se la piensa sear. Después de comer con pasta de dientes. Ya me dijo mi dentista, es una tía lista. A mí no me miente. Si la boca es sana, también sana es la barriga. Tengo pico, no tengo boca ni tampoco dientes. Soy un cuervo y este pico me lo lavo tres veces al día. Soy inteligente. Piruja es mi amiga. La quiero ayudar. Y usted que está listo, remedio hallará. No sé, no sé. No me atrevo. Piruja es tan bruja, se porta tan mal, que le den morcilla. Bueno, ¿qué más da? Espere, espere un momento. Déjeme pensar. Ya sé. Ya lo tengo. Propóleo, romero y agua de botijo. Todo bien machado dentro de un mortero. Un poco de moco de pavo. Si tiene lombrices, le sentará bien. Haga un buen sofrito con aceite, ajo, vinagre y laurel. Tomas de bencejo. Todo a fuego lento en una sartén. Ah, y no se le olvide añadir un pelo de la fea verruga que piruja tiene en el entrecejo. Lo remueve bien y listo. Que lo tome de un trago y sin respirar. A los diez minutos tendrá que sanar. Gracias, muchas gracias. Este es un amigo que es sapo madristo. El cuervo volando llegó hasta la cueva. Buscó en los pucheros, miró en la despensa, subió a la guardilla, salió a la azotea y algo de propóleo cogió en la colmena. Lo revolvió todo, hasta la alacena y un gran alboroto preparó en la cueva. No le fue muy fácil hacer la receta, pues este brebaje no es ni parecido al de finas hierbas. Dentro del mortero, como el sapo dijo, fue machando todo. Y con gran estruendo, el brebaje hizo, con romero y agua, de la del botijo, plumas de vencejo, propóleo y un pelo, que muerto de miedo, le arrancó a piruja con su fuerte pico de la fea verruga que piruja tiene en el entrecejo. Tres dientes de ajo, el moco de pavo, un chorro de aceite y al estar caliente añadió el vinagre y hojas de laurel, que a hacer no hacen nada, pero quedan bien. Le quedó un brebaje, mmm, del todo exquisito. Si lo ve arbiñano diría, rico, rico. La bruja piruja, que seguía en la cama desde la mañana, al cuervo Calisto, le preguntaba a gritos. Calisto, ¿qué pasa? ¿Qué es todo ese ruido? Tráeme ya el brebaje, que esté bien hervido. Vamos, Calisto, date de prisa, mal dicho. Espera un momento, que añada el sofrito y que se lo pase por el colador. Ya verá, piruja, nada más tomarlo se pondrá mucho mejor. Ya tiene el brebaje, ya está todo listo y antes de probarlo, jure lo que dijo. Lo juro, lo juro, Calisto, que ya te lo he dicho. Lo juro de veras por las acederas. Calisto, mal dicho, juro que no ha de más picias. ¡Dame la bebé! El cuervo Calisto, con gran desconfianza, le entrega a piruja el brebaje. ¡Basta ya, malvada! Tome y trague, trame todo de una vez. La bruja piruja, sin mirarlo, bebe detrás de la almohada y cuando lo traga, perjura indignada. ¡No se ve tan mala! Y haciéndole un guiño, después de beberlo, piruja sonríe para sus adentros. ¡Fue todo verdad! Como que os lo cuento. ¡No se ve tan mala! ¡Ya no haré más picias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya veré mañana! ¡Qué tarde más guachi! ¡Lo pasé genial! Me di media vuelta y me puse a andar, a paso ligero, sin mirar atrás. Ya se hacía de noche y al cruzar el puente vi pasar un coche y empecé a ver gente. Al llegar a casa, cansado de andar, me lavé los dientes después de cenar. Entré decidido en mi habitación y busqué a Monito por cada rincón. De entre mis muñecos es mi preferido y bajo la cama se me había caído. Allí no había brujas, ni ogros, ni fantasmas. Solo este muñeco que a mí me esperaba. Doblé bien mi ropa, me puse el pijama, me acosté tranquilo y solo en mi cama estuve durmiendo hasta la mañana. Todavía recuerdo aquellas palabras que dijo Piruja sentada en la cama. ¡Ay, madre más pizquia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veréis mañana! ¡Ja, ja, ja, ja! Se hizo muy de noche y al venir el día, Piruja ya había preparado otra fechoría. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.